Primero tiro de esquina para Chicago. Pala vecino que le mete de nuevo del centro sobre el área, viene para el fondo, la bajó Sara de pecho, a ver si puede Sara, otra vez la cambió, está para el gol, Benetti, gol. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Chicago! ¡Claudio Benetti! Y ya está Pala vecino para tomarla, Goberviche proyectándose por la derecha, ya la está recibiendo Pablo Goberviche, el que marca es Iriarte, el centro que viene para Lázaro. ¡No, no, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool!